¡Comete el mundo! Hoy sale dulce de Arasá con Butiá, gente! Temporada de acumular sol para el invierno. Miren ustedes estos frutos silvestres nativos de nuestro río de la Plata. Acá en la costa canaria hicimos tremenda cosecha. La pulpa del Butiá la habíamos preparado en otro video hace un par de días. Es pulpa cruda y ahora vamos a procesar los Arasá. Los vamos a licuar y colar para deshacernos de las semillas. Y para eso vamos a echarle la pulpa de Butiá para tener tremendo dulce silvestre, gente. Bueno, entonces, la mitad de azúcar que la cantidad de pulpa es lo que vamos a agregar en este momento, a nuestro Arasá con Butiá. Y ahora, ya saben ustedes, a la leña. Una vez que suelta a hervor, 15 a 20 minutos y tendremos pronto para degustar nuestro dulce de Arasá. Ahora revolvemos un poco hasta que se disuelva bien el azúcar. Y de ahí la dejamos hervir tranquila, gente. Bueno, está pronta, 20 minutos de hervor. Ahora llegó la hora más esperada, la de probar, gente. Dulce de Arasá con Butiá. Mmm, cómete el mundo. Bueno, y ahora el camarógrafo tiene que probar. Sí, sí. ¿A qué sabe? Es ácido y dulce a la vez. Muy rico, muy rico. Comete el mundo. Mmm. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!